La Fundación Miró ha sido el escenario escogido para presentar la primera regata femenina de la historia de la Copa América. Un total de 12 equipos competirán en la Puch Women's American Cup, que se disputará del 5 al 13 de octubre en Barcelona dentro de la 37 edición de la Copa América. A los seis equipos participantes oficiales se unirán otros seis nuevos, entre los que figura España. Desde 1995 no había participado ninguna mujer en una de las competiciones más antiguas del mundo. Una participación que Grant Dalton espera que tenga continuidad. Puch, compañía global de belleza Premium, colabora como patrocinador global de la competición y como naming partner de la primera regata femenina de la Copa América. La compañía, con una larga tradición en el patrocinio del mundo de la vela, ha querido mostrar además su apoyo a Barcelona, donde tiene su sede. Llevamos más de 40 años sponsorizando regatas de vela. Y además, como se hacía en Barcelona, Puch es una empresa que este año cumplirá 110 años de historia, que vendemos productos en todo el mundo y más de 150 países, pero nuestras raíces son en Barcelona. Y miembros de mi familia, algunos que están aquí, han sido claves en algún momento de este proceso para que Grant decidiera hacer la regata en Barcelona. El evento ha contado con la presencia de regatistas que participarán en la competición. Pues para mí es muy emocionante. La verdad que, sobre todo, que se celebre un momento así, ¿no? Donde va a ser que las mujeres, por primera vez en la historia, puedan participar en una Copa América femenino y que además sea en Barcelona, en casa. Pues obviamente, sin duda, para nosotros es como un sueño hecho realidad. Durante el acto se ha presentado el trofeo de la competición femenina. La prestigiosa arquitecta y diseñadora Patricia Urquiola ha sido la encargada de darle forma a este diseño en plata de 58 centímetros de altura y un peso de unos 5 kilos con un interior con un efecto en oro rosa. Un trofeo sin manillas de sujeción que las ganadoras no dudarán en abrazar.